Entonces bueno mi gente, espero que le conozcan a nueva Diana, ahora tenemos a Diana y a Fanny. Diana, idea de Cindy, todo es culpa de Cindy aquí, todo es culpa de Cindy. Fanny necesita una hermanita. ¿Qué necesidad hay de tener otro perro más? No, Fanny necesitaba una hermanita. Entonces ahora me los mamos yo, las tres me las mamos yo. Tres perritas aquí, la perra mayor, la perra del medio y la negra. Oh, qué cute, mi, qué cute. Dale un besito a papi, un besito. Entonces se llama Diana, nombre de princesa, la reina de... Claro.